Con mate con aguardiente brindaba un viejo matero, a la orilla del lacero con la tetera caliente. Aquí hay que ser repaciente para dirigir el debate, porque para más remate hasta la hierba se enjuaga, porque uno calienta el agua y el otro se toma el mate, poñón. Mi vida toma vanas de un pariente, mi vida con chanchuel, yeira y tortilla. Mi vida con chanchuel, yeira y tortilla, mi vida ya enfriaba la bombilla, mi vida con un toque de aguardiente, mi vida tomaba más que un pariente. Una hojita de cedrón, menta y poleo, polvorruba y albahaca, pal comadreo. Una hojita de cedrón, menta y poleo, pal comadreo y sí, con mi pariente, se le suelta la lengua y hasta los dientes. Se le suelta la lengua y hasta los dientes, ayúdalo comadrero, el viejo matero.